Música Llegando al contenido 1.1 equivalencias en monedas unidad número 7 en el canal de Prof. Gerald Gracias a ustedes hemos llegado a esta unidad Vamos a comenzar con nuestros alumnos ¿Listos? Empezamos Jefferson Eduardo Flores Portal de 7º grado del Centro Escolar San Mauricio en Mexicanos, San Salvador Tenemos a también Araceli López, saludos para usted Justin Damián González, también desde San Salvador Tenemos por acá a Francisco Torres del Centro Escolar Agustín Sánchez Gracias, esto queda en San Vicente Apastepec Saludos para el departamento de San Vicente específicamente en ese municipio Jennifer Mena, gracias También Marcos de 5º grado Bendiciones también para Lourdes Yasmín Alba Moreno, Jesús Ortiz, gracias Jesús Ortiz Tenemos a Verónica Someta, Inés Argueta y también dice acá que hay que saludar a Raymond Así que saludos para Raymond ahí, Ernesto Josué Moratalla, ahí está el saludo que estabas esperando Tenemos a este, dice de tercer grado, tengo 9 años y me llamo Steve Alexandro, Alexandro Mancilla Mendoza Para ti, Alexandro, y él está y nos sintoniza desde el municipio de Aguachapán Así que gracias Steven, ahí está el saludo, vamos entonces a trabajar Ok, tenemos lo que nos dice ahí, a continuación se muestra la equivalencia aproximada del dólar con las monedas de los países centroamericanos A partir de lo anterior responde, bien, vamos a conocer las equivalencias de cada país centroamericano Veamos entonces, en el caso de Guatemala, un dólar equivale a 8 quetzales aproximadamente y se representa como Q8 Nicaragua, un dólar equivale a 28 córdobas aproximadamente y se representa como C, signo de dólar 28 Vamos con, en Honduras, un dólar equivale a 22 lempiras aproximadamente y se representa como L22 Costa Rica, un dólar equivale a 545 colones costarricenses aproximadamente y se representa con esa simbología Y este se parece bastante lo que es a la moneda que nosotros teníamos acá que es el colón Esa era nuestra moneda Ok, ahora si vamos a empezar y nos dice El papá de Miguel realizará un viaje a todos los países de Centroamérica y decide comprar un reloj para Miguel Los precios del mismo reloj en los diferentes países se detallan a continuación En que país le conviene comprar el reloj Bien, veamos en Guatemala, 72 quetzales, en Nicaragua Tenemos por ahí 336 córdobas Tenemos por acá en Honduras 242 lempiras Y Costa Rica 4.360 colones costarricenses Bien, vamos entonces a trabajar Y vemos ahí Lo siguiente, vamos a realizar las conversiones respectivas Fíjate, para cada cantidad a dólares Veamos para, en el caso, en Guatemala El precio del reloj es de 72 quetzales Entonces, para obtener el precio en dólares Solo voy a dividir 72 entre 8 ¿Ya? Entonces sería 9 por 8, 72 Ok, entonces Vemos ahí que el precio del reloj en dólares es de 9 dólares aproximadamente Vamos con Nicaragua El precio del reloj, ya vimos que es 336 córdobas Entonces para tener el precio en dólares Ahora voy a dividir 336 entre 28 ¿Sí? Ahora, si yo divido acá 1 por 28 es 28 ¿Verdad? Hacemos la resta El residuo es 5 Es más bien dicho Sí, 5 Y luego bajamos el 6 56 entre 28 Sería 2 2 por 8 es 16 2 por 2 es 4 Y una 5 Ahí está Entonces, sería 12 dólares aproximadamente ¿Ya? Vamos con Honduras El precio del reloj en Honduras es de 242 lempiras Entonces, para obtener el precio en dólares Vamos a realizar Los 242 entre cuánto? Ah, entre 22 Es a 1 Luego el residuo Veamos acá 22 entre 22 A 1 Ahí está Mira Serían 11 dólares aproximadamente Para este caso Vamos con Costa Rica 4,360 Ahora Lo voy a dividir ¿Entre quién? Entre 545 ¿Sí? Ok Acá veamos Si lo dividimos Acá Un aproximado a 8 Vamos a ver 8 por 5 es 40 8 por 4 es 32 Más 4 es 36 Llevamos 3 8 por 5 es 40 Y 43 Para el 40 Más 3 es 43 Ahí está Entonces Entonces Vemos ahí Que 8 dólares Sería aproximadamente Ahora Comparemos entre todos Si vemos los precios en dólares Observo que 8 dólares Prácticamente Es el menor Preso Por lo que conviene Comprarlo en dónde En Costa Rica Ahí está Entonces Es conveniente Verdad Comprarlo En ese país Entonces Para encontrar La cantidad De equivalente En dólares Se realiza Cantidad de moneda Centroamericana Entre equivalencia De un dólar Igual A la cantidad De dólares Para encontrar La cantidad De equivalente En moneda De algún país Centroamericano Que debemos De realizar La equivalencia De un dólar Por la cantidad De dólares Igual a la cantidad En moneda Centroamericana La equivalencia De un tipo De moneda A otro tipo Se conoce Como Tipo de cambio O tasa de cambio El tipo de cambio Está constantemente Cambiando Por ello Para el desarrollo De esta actividad Se tomarán Ciertos valores Específicos Ok Vamos entonces A trabajar Con más ejercicios Establece la equivalencia En dólares En las siguientes Cantidades Treinta y dos Getzales Ocho Cuatro Córdobas Cintas Diez lempiras Y mil noventa Colones Costavecenses Lo que vamos a hacer Es prácticamente Dividirlo Entre lo que es La equivalencia Treinta y dos Entre ocho Si lo dividimos Treinta y dos Getzales ¿Qué resultado nos da? Cuatro dólares Ahí está Ochenta y cuatro Córdobas Lo que vamos a hacer Es dividirlo Entre veintiocho Si lo dividimos Entre veintiocho Su resultado Es de Tres Entonces serían Tres dólares Ciento diez Lempiras Entonces ¿Entre cuánto Lo vamos a dividir? Ah Entre veintidós Si lo dividimos Nos da el resultado De cinco dólares Y dos mil noventa Colones costavecenses ¿Entre cuánto Lo vamos a dividir? Entre quinientos Cuarenta y cinco Si tú realizas La división El resultado Es de cuánto? De dos dólares ¿Ya? Ok Aquí está El punto número uno Para el caso dos Juan tiene diez dólares ¿Cuál es el equivalente? El equivalente En la siguiente moneda Quetzales Córdobas Lempiras Y colones Costa de Celsa Ahora Como tengo los diez dólares Para convertirlos A quetzales Voy a multiplicarlo En este caso Por ocho Diez por ocho Si? Eso me da Ochenta Quetzales En el caso De los Córdobas Sería Diez O veintiocho Bien dicho Diez O diez por veintiocho ¿Verdad? En este caso Veamos Sería Doscientos ochenta Ok Vamos a ver Otro caso Los lempiras Sería Veintidós Por diez Que sería Doscientos veinte lempiras Y veamos el otro Colones costarricenses Sería Quinientos cuarenta y cinco Dos diez Cinco mil cuatrocientos cincuenta Acá sería Colones Costarricenses La simbología Ahí está Bien Vamos ahora Con el desafíate En el desafíate Dice Miguel es salvadoreño Y va de viaje a Guatemala Quiere comprar Dos recuerdos Y dispone De diez dólares Si desea gastar Los diez dólares De manera exacta ¿Cuáles de los siguientes recuerdos Puede comprar? Bien Tenemos por ahí El tótem Que vale treinta quetzales Un florero Que vale treinta y cinco Quetzales El juego de vasos Cincuenta quetzales Y la camiseta Que vale setenta y dos Quetzales Perfecto Entonces vamos a convertir Esos Los diez dólares En quetzales Es decir Vamos a multiplicar Ocho por diez Y ocho por diez Nos da Ochenta Entonces Miguel cuenta Con ochenta Quetzales Así que los únicos Productos que suman Ochenta quetzales De manera exacta Son El tótem Y El juego De vasos Perfecto Ahí terminamos Muchas gracias Bendiciones